Gente del YouTube, Johan Rossi en un video más de Kingdom Hearts Burb by Slip. ¿Qué va a pasar? Bueno, me metí otra vez aquí a ver si me faltaban tesoros, ya vi que no, los conseguí todos. Entonces, bueno, faltan algunos stickers, pero esos después. Nuestra misión ahora es ir aquí, a ver que se cuece. ¡Uh! Luego, luego el pedo. Y llega Aqua y la apuñala por la espalda. Conocemos perfectamente la historia, es... ¡Muérdela, hijita, no pasa nada! Y que la muerde, y que sí pasa algo. Se muere a la verga. Y es curioso, porque se le cayó la manzana y Ventus la recogió y amablemente se la dio, pero no era algo que le tenía que dar. Y llega Aqua con su... inconfundible elegancia. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, pobre Blancanieves! Y ella era como de, no mames. Ella era tan dulce como podía. Nos cantaba canciones, nos hacía sonreír. A la hora de dormir, nos contaba historias maravillosas. Acerca de cómo se enamoró de un príncipe. Y cuando íbamos a trabajar, nos daba todos un beso. Ella era pura bendura. Por lo que dicen, ella seguramente era encantadora. Pero, ¿qué le pasó? La reina... Está horriblemente celosa de la... belleza de Blancanieves. Usó su magia maléfica para envenenarla. Y cuando llegamos aquí, bueno, ya era tarde. Encontramos a la princesa, así como la puedes ver. No podemos hacer nada para despertarla. Debe haber alguna forma de ayudarla, ¿no? Bueno, debe ser inútil. Tal vez haya una pisa en el castillo. Chicos, idiotas, no podemos quedarnos aquí. No podemos dejar que esa brujas salga con la suya. Pero no podemos ir, ese castillo está guardado por magia, criaturas y cosas así. Muy bien, iré yo. ¿Lo harás? ¿Lo haré? Déjenmelo a mí. Bueno, muy bien, cariño. No, este... Espero... Es como... En sí, directamente dicen, no te obligues, pero es como... Lamentamos la molestia o algo así. Aquí también Aqua llegó después. Terra fue el primero en llegar. Ven, fue el segundo. Y Aqua es la tercera. Como que Aqua llega a corregir el cagadeo. A ver... ¿Es de aquí? No. Es de aquí. Como que Aqua llega a corregir el cagadero, ¿no? Que... Bueno, en este caso... No, Ben no fue responsable. Porque él nada más... Dio una manzana. Y Terra se reveló. Aquí no es responsable. Simplemente la historia siguió su curso natural. ¡Uy! ¡Perfecto! Y mientras estuve otra vez en... En el castillo de los sueños... Mi poder físico se incrementó en todos los niveles. ¡Nope! ¡Perfecto! Entonces ya es un poco más decente. Además de que esta llave espada... Aumenta la probabilidad de golpes críticos. Lo cual está bien. Supongo. Bien. ¡Au! ¡Ándele! 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 ¡Bien! Y aparte volvió a subir mi fuerza. Eso sí es inaudito. No esperaba eso. ¡Cofre! 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 ¡Ahí quédense! ¡Bien! ¡Bien! ¡Au! ¡Listo! Problema... Resuelto, creo. Al potion. ¡Ah, chinga! ¡Ah! ¡Baboso yo! ¡Baboso yo! ¡Baboso yo! Uy, aquí salieron varios. Especialmente estos conejitos blancos son unos caracorosos de lo peor. ¡Oh, qué da chingada! ¡Baboso yo! 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 Voy a ir por ese cofre antes de que se me olvide. ¡Congruy Crystal! ¡Más tú! ¡Y... ¡Ay, maldita sea! ¡Bien! ¡Bien! Nada mal ya, eh. Me... Me gusta, me gusta como... Se está resolviendo Aqua aquí. Ya se defiende. Eh... Físicamente. No tengo muchas magias, así que... No hay mucho que hacer. Ah, el príncipe ¿Hay algo mal? Este castillo Es diferente de alguna forma No puedo encontrar a la princesa que escuché con una hermosa voz ¿Fue todo un sueño? Espera ¿Quieres decir que conoces a Blanca Nieves? Oh sí, la conocí una vez Y cantamos una canción juntos ¿Algo le pasó a la princesa? Sí, me temo La reina la engañó para comer una panza envenenada ¿Debo ir a ella? ¿Dónde está? En los bosques Resguardada por siete enanos Debo encontrarla Tal vez haya algo que pueda ayudar Ya casi como de Pues no creo, pero suerte Ok, Fletching Crystal No he encontrado nada más Ahí hay un cofre que no voy a alcanzar ¡Ah! Y aquí hay otro que sí Déjenme revisar estadísticas La magia sigue siendo más poderosa ¡Vámonos! ¡Uh! Poción Está bien, creo Ok Ah, no puedo llegar allá Lástima Allá tampoco Bueno sí, pero No de la forma fácil ¡Auuh! ¡Finish! ¡Uy! ¡Perfecto! Déjenme revisar algo Voy a revisar edge Ahí está Attack haste Quiere decir que mi ataque ya se va a recuperar más rápido Lo cual me gusta Pero aún no he encontrado Los suficientes focos Como para hacer No sé, otra Eh... ¿Cómo llamarlo? Mmm... Se me está yendo la onda Otro comando Uy, te equivocaste Bien 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 Hola Au Como sea, esto está yendo bien No me están casi matando Como la otra vez Pero sí necesito más comandos Y no sé por qué Si no, no me detuve a comprarlos Ahí estaba la tiendita Oh, Blaster Perfecto Ya está nivel 5 Barrier Como que es curioso, ¿no? Con Terra Encontraba magia Y él es malo en magia Necesitaba comandos Yacuan necesita magias Y estoy encontrando comandos O algo así Y cristales Ándele Allá no llego todavía We Golden Rush A ver No, no quiero el Golden Rush Voy a esperarme A otro Digo, suena chido Pero No lo quiero Cuatro de los cosas Que llegué a descubrir con Terra Siguen aquí Magia defensa Que chingón A huevo Que chingona Es Terra Ahora Aqua Ahí está Ahí está Ajá Barrier un Leather Esto será después Ahorita debo Ahorita debo Hacer otra cosa Nada Importante Tal Mueve Emocionante Me los voy a improvisar Lo siento Así me pasa Últimamente Lo que he ido mucho Perfecto Muere Ay cabrón Ay cabrón Ya no puedo hablar Siento que me trabo mucho Se me trae El lengua la traba No sé Que sea Tal vez es cansancio Tal vez es fatiga Tal vez Mi visión Está empeorando Es normal Falta de práctica habitual Lleva a consecuencias Poco naturales Así es esto Ajá Y la pinche Reina Algo no está bien El pinche espejo Seguía activa esa madre ¿Pero por qué? Ok Enfrentamiento Contra jefe Inesperado Derrota El espíritu Del espejo Mágico ¿Soy yo O Acua Tiene un maquillaje De chapitas Así bien bonito Mierda Mierda Algo no está encerrado Lo tengo Gafé un shotlock Bueno por tu culpa Estúpido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy No Me conviene Uy Me encontré Lo encontré Le dije Vamos Vamos Hoy se le bajé Un buen Ahí está Incrementé Mi capacidad Del deck Lo cual está Perfectísimo Bien Bien ya lo vencí Ahora que procede Buscar a la reina Hasta donde ya se me encuentro La reina Cae de un acantilado Perseguida por los enanitos La reina se fue Y mi servicio está hecho Adiós A la victoriosa ¿Ya? ¿Es todo? ¿En serio? Nada más tenía que ir Me decía el espejo ¿Y ya? No necesitaban agua Para nada Sí Y eso sigue Su cauce natural Bueno a lo mejor Aqua llegó a decirle Al príncipe ¿Qué pedo? ¿No? Pero aún así No necesitaban agua Para nada Para nada Princesa Princesa Si venga a ese papachito Tontín Fue tan dulce Fue tan dulce Es como un milagro Flashback time Flashback time Ah la tiene Claro cuando Ventus Llegó Tiene su corazón fragmentado Estaba durmiendo Ventus Su corazón poco a poco ¿Estás despierto? Ventus ¡Ventus! ¡Es un milagro! ¡Terra! ¡Terra! ¡Maestro Eracus! ¡Ventus está despierto! ¡La escena de los besitos! ¡La escena de los besitos! ¡Ja! ¡Ninche también se quería pasar de listo! Cada despertar es un nuevo viaje Tal vez Ben Tal vez para Ben Este sea su viaje Formé un vínculo Con Blanca Nieves Treasure Troll Lo voy a dejar aquí Porque sé que Me va a bajar la magia Bien Este fue Corto Y no muy significante Aún así lo dejaré aquí